Los contenidos de todos los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal Queridos amigos y amigas, sean todos bienvenidos a este nuevo programa de... ¿Recuerda quién eres? Dios les bendiga y les acompaña siempre en todas tus realidades, en tu vida familiar, en tu vida social Que el buen Dios continúe animándote a ti, llenándote de esperanza y llenándote de alegría, de bendiciones Hoy quiero continuar con la encíclica del Papa Francisco La alegría del Evangelio Que está concentrada precisamente también en el sentido de la evangelización, de comunicar el bien Es decir, que cuando yo estoy lleno, cuando yo estoy feliz, cuando yo tengo esta buena nueva en mi corazón Se la tengo que comunicar a otro Me encanta cuando la gente llega de los retiros de Maús y le dice a las otras personas Oiga, estuve en un retiro que tocó mi vida, no puedo hablarle de él, pero transformó mi vida Tocó absolutamente mis entrañas O los retiros de Juan XXIII, o de tantos encuentros que hay, cusillos de cristiandad Pero son esas experiencias profundas que tocan tu vida Y tú tienes que salir a decirle a los demás, mire, esto me hizo muchísimo bien Qué importante es que usted vaya también Es crear esa especie de experiencia de contagio Y en el contagio es importante uno transmitir y a uno le impacta O sea, cuando uno escucha el testimonio de una persona Cuando uno escucha a todas las, cómo se, el corazón se libere Y cómo el alma rompe cadenas o presiones que tenía Uno dice, pues si eso es tan bueno, pues obviamente yo quiero ir y yo quiero participar en ello Esa es la misión de todos nosotros Esa es la misión que tenemos El Papa, en su número 24, él va a comenzar a hablarnos de una manera muy especial De cómo debemos tomar la iniciativa también nosotros O sea, Dios ha tomado la iniciativa Pero es importante que nosotros también tomemos la iniciativa Que no nos quedemos cómodos en nuestra casa, tal vez esperando Sino que salgamos al encuentro, dice el Papa Que la Iglesia en salida es la comunidad de los discípulos misioneros Que primerean Me encanta este Papa utilizando sus expresiones Este neologismo que él introduce precisamente De primerear Es decir, de ser los primeros Usted muchas veces lo ha experimentado y lo ha dicho En las jergas juveniles Yo voy primero Yo soy el primero O sea, y hasta los niños dicen Yo pido, yo me pido ser el primero O sea, es Él lo lleva a este contexto de decir Hombre, yo quiero ser el primero también Yo también quiero ser el primero Y esto va dentro de la misma realidad del amor de Dios Él es el primero en amarnos Él es el primero en amar Miren que esto es una especie de posibilidad Que yo le doy a mi acción O sea, yo no me quiero quedar de último Hay gente que le gusta la retaguardia Hay gente que dice Ay, no, yo no voy de primero No, yo voy después No, déjenme de último Que es como esa actitud Bueno, muy respetable Pero que en un momento determinado Está llena de temores De inseguridades Está llena de Incluso hasta de falta de generosidad Otros de un falso prudentismo Podríamos decirle Pero hay que aprender a soltar A tomar la iniciativa ¿Cómo es de ello? Cuando alguien toma la iniciativa Debemos aprender a tomar la iniciativa Esto de tomar la iniciativa Debe ser uno de los proyectos de nuestra vida Ser el primero en Y en este momento Es el primero en amar El primero y la primera en amar Y desde ahí se va a desprender absolutamente todo Hay gente que dice Ah, no, pero si a uno no lo quieren ¿Yo por qué? O sea, no Hay que aprender a que Lo importante no es que el otro dé el paso Hay que aprender a dar el paso Hay que aprender a ser el primero o la primera Hay que adelantarse incluso muchas veces al otro Por eso me encanta tanto La parábola del hijo pródigo Porque aunque el hijo pródigo venía Con toda su mentalidad Con todo su sentimiento de dolor Para decirle al padre Miren, he pecado Contra el cielo y contra usted Perdóneme, ya no merezco llamarme hijo suyo Tráteme como cualquiera de sus empleados El papá es el que está primero A la expectativa de su regreso O sea, él todos los días según el evangelio Estaba mirando en el horizonte Para ver en qué momento aparecía Y lo vio Lo vio en el horizonte Lo vio venir Y dice que el papá salió corriendo Ni siquiera fue el hijo Fue el papá el que salió corriendo O sea, es el primero en amar Y el primero en llegar Y se lanzó a los brazos del hijo Qué hermoso es Esas son las expresiones bíblicas Que lo ayudan a uno Como a darse cuenta De que El que toma la iniciativa para el amor El que toma la iniciativa en el amor Vence los temores Vence los inconvenientes Vence absolutamente todo lo que le está haciendo daño Qué más dice el papa Entonces con esta actitud tan bonita De primerear Dice él Todos debemos tomar entonces La iniciativa Y por eso debemos saber Adelantarnos Adelantarnos Sin miedo Salir al encuentro Para invitar A todos Pero dice él Que es de las cosas bonitas Hay que preocuparnos Especialmente de los que tenemos La tendencia a excluir Mire cómo son las cosas En la vida familiar Nosotros estamos Y vamos cayendo en un vicio Que es el de excluir a las personas Si vamos a hacer una fiesta Una reunión Un almuerzo Un detalle en la familia Generalmente hay una voz que dice Ay no, a fulana no le invitemos O a fulana no le invitemos Esos son los excluidos de la realidad No, pero vámonos solo nosotros Y no invitemos a nadie más Son los excluidos de la realidad Uno muchas veces vive Teniendo actitudes excluyentes Alguien podría decir Ay pero son actitudes preferentes Yo prefiero andar con esto Prefiero andar con esto Si son sus opciones Pero entiéndame Una cosa Una cosa es una preferencia equitativa Bueno Es que estos dos días Se los voy a dedicar a este Después los otros dos días a este Eso es equitativo A una preferencia exclusiva En la que nunca Y no existe en el panorama La posibilidad de compartir con alguien más Hay muchos que se sienten excluidos Y que perciben la exclusión La perciben y se rescienden Se rescienden porque dicen No, yo no les importo Por eso no nos tienen en cuenta Y yo he encontrado muchas familias heridas En ese lenguaje Ve y ustedes Compartan No, no, no los tienen en cuenta nunca Nunca nos valoran Nunca nos invitan O sea que doloroso Y que triste Debemos aprender a romper con eso A romper con eso Invitar a los excluidos Y a vivir Un deseo inagotable De brindar a todos Amor y misericordia Decir ayuda Siempre Fruto de haber experimentado La infinita misericordia de Dios En su corazón Por eso dice el Papa Atrevámonos un poco Más A primerear Atrevámonos a primerear Tenemos que ser atrevidos De verdad que en la vida A veces hay que ser atrevidos Atrevidos para amar Venciéndonos a nosotros mismos Primero Ser atrevidos Para crear unidad Qué linda es la gente Que es atrevida Para llevar a todos Precisamente una experiencia De cariño De amor De entrega Mutua Ya regresamos Muy bien queridos amigos y amigas Miren que interesante es Y como este Papa Nos va llevando dentro de un lenguaje Que es un lenguaje Bien interesante Y que me parece bien especial Él nos dice que aprendamos A ser atrevidos Que seamos atrevidos Y quiero diferenciar La actitud de atrevido La actitud atrevida De lo malo De la persona Que interviene de una manera Irrespetuosa De una persona Que no actúa Con respeto del otro Con valoración de la dignidad Al atrevimiento Como esa capacidad De romper esquemas De formalismos Y de verdad lanzarnos No a imponer Sino a proponer Y el Papa nos dice Hay que ser atrevidos Hay que ser atrevidos Y de verdad que hoy día Hay que ser atrevidos Atrevidos en el sentido de amar Atrevidos en el sentido de servir Atrevidos en el sentido de ayudar Pero que bien hace esa gente Que es atrevida en esos detalles Que bien que se toma Esas atribuciones Que hacen tanto bien Nosotros debemos hacerlo primero Pero el Papa dice No solamente hay que ser atrevidos Además dice Debemos involucrarnos La iglesia debe involucrarse Claro Miren que dimensión tan humana Porque no podemos caer En la dimensión De ser simplemente profesionales Del espíritu El profesional del espíritu Es el que bueno Dice cosas bonitas Hace cosas bonitas Pero no se involucra con nadie Y el Papa dice No hay que involucrarse Hay que involucrarse Entonces como me involucro Dice Bueno ejemplo de Jesús El Señor se involucra E involucra a los suyos Poniéndose de rodillas Ante los demás Para lavarle los pies Y luego le dice Seréis felices Si hacéis esto Juan 13, 17 Mire que expresión tan bonita Involucrarme Muchas veces No es simplemente Involucrarme es Apropiarme Es tomar una actitud Una actitud De verdad Que rompe esquemas Yo le pregunto Permanentemente A la gente De mi parroquia Porque precisamente Los voy llevando En esa tónica Y les pregunto Permanentemente esto Y se los pongo Como tarea Les digo ¿Cuántos de ustedes Llegan a su casa? Reúnen a toda su familia Y le preguntan ¿Se sienten bien? ¿Se sienten felices? ¿Están contentos? ¿Les falta algo? ¿Tienen necesidades Que no hemos compartido? ¿Debo corregir algo? ¿Debo enmendar algo? ¿Vamos bien? ¿Debemos cambiar? Eso es ser atrevido Para mí Es crear esos momentos Especiales Y eso es involucrarse Para mí No solamente Escuchar la necesidad Del otro Sino decirle Ok, yo te ayudo No, que es que Me he sentido mal Me siento solo Sola Siempre hay una De la familia Que va a decir Y a expresar sentimientos Pero pues Si nunca hay un espacio Para compartirlos Con nadie ¿A quién van a buscar? Pues a la gente de fuera Muchas veces A los extraños Y a gente incluso Que se aproveche de ellos ¿Por qué la casa No se vuelve una fortaleza Que responde también A las inquietudes Y necesidades De quienes Pertenecen a ella? ¿Por qué no hacerlo? Una vez Y esto fue un caso Doloroso para mí Llegó una mamá A decirme Era la mamá De un muchacho Líder en los grupos De jóvenes Líder pero con un liderazgo Impresionante El muchacho Brigaba Entonces llega una señora A hablarme Y me dice Padre Usted no se imagina ¿Quién soy yo? Y le digo Yo no Realmente no sé Me dijo Le voy a contar Primero ¿Qué me pasa? Y después le cuento ¿Quién soy yo? Entonces comenzó a contarme A decirme Que su hijo Era agresivo Que era grosero Que la trataba mal Que la insultaba Que le decía Cantidades de cosas Que le decía Cosas horribles Que no la comprendía Que no la Y me dice Padre yo Yo soy muy infeliz Él es mi único hijo Y Ya no le puedo ni hablar Le tengo miedo Me hiere Cada vez que habla Al finalizar esto Me dice ¿Y sabe quién es mi hijo? Alguien a quien Incluso usted admira mucho Fulano de tal Créame que para mí Eso fue un impacto Un impacto bastante grande El ver que Ahí sí se cumple el dicho ¿No? Somos Luz en la calle Y oscuridad en la casa Es decir ¿Cómo hay personas Que Que en ese sentido Pueden Llevar una doble vida Una doble moral Haciéndole daño A aquellas personas Que le Que les aman Y a las que aman Hay que aprender A romper esos esquemas De falsedad Y de mentira Hay que aprender A romper esos esquemas Falsos Y reconciliarse Y en este sentido Jesús se involucra Con los problemas del otro Yo quería ayudarles A mirar desde esta perspectiva ¿Por qué? Porque a veces A tu mamá le hace un bien Que le preguntes ¿Cómo se siente? Un bien impresionante Incluso a tu papá El pobre viejo Sí Lleno de errores Lleno de defectos Pero ¿Por qué no le preguntas? Mire cómo se siente viejo ¿Usted cómo se siente? Usted está infeliz ¿Qué necesita? Está mal Involucrarte Hay gente que dice No, yo no le pregunto ¿Qué necesita? Porque no me quiero involucrar Usted va y me pide plata Taba y nos ¿Sí ven? Entonces ¿Cómo hacemos? Si somos una familia Tenemos que estar abiertos Y tenemos que involucrarnos Los unos con los otros Jesús lo hace El Señor se involucra Y les dice Seréis felices Si hacéis esto La comunidad evangelizadora Se mete con obras Y gestos En la vida cotidiana De los demás Es decir Si yo quiero llegar a la gente Yo tengo que preocuparme Por las necesidades de la gente Con obras y gestos Y de esta manera Achica las distancias Claro Cuando la gente ya se siente Valorada Es mucho más fácil En mi parroquia Se da ese fenómeno Tan bonito De tener un ministerio Que acerca A las personas Para darles comida Pero cuando yo llegué Solo se les daba comida Y no se les hacía nada más Y les dije No, me da muchísimo pena Pero Detrás de la comida Tiene que venir el mensaje La ayuda El encuentro La oración La palabra El compartir Porque no es solamente Llenarle la barriga Al ser humano Es llenarle el corazón Es involucrarse en la vida Cuando una persona Abre Y te cuenta Y te dice Mire, no solamente La comida También es esto Es que Tengo un problema Con mi esposo Con mi esposa Y esto es lo que produce esto Eso Nos da una Visión más real De lo que necesita El otro Y tal vez Podamos responder De una mejor manera Ya volvemos Miren que Al mundo le impactó Mucho esta expresión Del Papa Tener Olor A oveja Y le impactó Muchísimo Porque Pues el Papa Lo refirió A los sacerdotes Y lo refirió Yo diría Que es algo Algo Que debe estar Referido a todos Papa dijo Hay que tener Olor A oveja Como lo dijo Todos los evangelizadores Tienen así Olor a oveja Y Y Estas Escuchan En su voz ¿Qué quiere decir eso? Tengo que untarme Del otro Tengo que untarme Del pueblo O sea Tengo que untarme De necesidad Tengo que untarme Del ser humano Y tengo que sentir A ese ser humano Que sufre Que llora Que O sea Si no me involucro Si no 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 Hay gente que no No se quiere untar Del otro Bueno Que no solamente es untarse Tener el olor a una oveja Sino Dice el Papa De una manera Mucho más sabia Acompáñelo Acompáñela A otra persona Acompáñela No la dejes sola Dice que en la vida Hay muchos huérfanos Hay mucha gente huérfana Abandonada A la que nadie acompaña Nadie la acompaña Nadie Abandonada Sola Gente sola Gente que está ahí Frente a la vida Luchando por ellas Luchando Tratando Pero que realmente Están solas Y que necesitan Un alguien Que tome la iniciativa De acompañarlas Que tome la iniciativa De guiarlas En las familias No más Cuántas veces En las familias Nadie se preocupa Por nadie ¿Cómo te veo yo El liderazgo Ese liderazgo Que es primariar Es de lo que estamos hablando Ser el primero Es el liderazgo De aquellas personas Que le hacen tanto bien A los de su propia casa En ese sentido Esas personas Van llevando a las otras Con ese espíritu De ánimo Las van llevando Las van encaminando Y les van ayudando Precisamente Y animándolas Para que no se queden Rezagadas Porque en el camino De la vida Hay todo Hay quien Si no se siente Acompañado Se rezaga Se queda Y sencillamente Se desalienta Se desanime Y dice Me voy No más Porque así es el ser humano El ser humano Le gusta que lo tengan en cuenta Que lo promuevan Que lo ayuden Que lo animen Todas las historias Familiares Que vemos Queridos hermanos Y hermanas Van rayando En esos términos Un papá Que abandonó Sus hijos Una mamá Que por andar metida En sus problemas No los escuchó Un hogar O una familia Que se dedicó A otras cosas Y abandonó Su entorno Es decir Alguien tiene que tomar La iniciativa De volver Hacia el norte Hacia lo que es Tomar la iniciativa De recuperar Su familia De recuperarlos A todos Estamos construyendo Una realidad Estamos construyendo Una realidad Que nos transforma Por eso Hay que ser los primeros No espere a ser servidos Sirva Hay que ser los primeros No espere a que A que le escuchen Busque para escuchar No espere a que le perdonen Busque para perdonar Mire Pregúntale a las personas Y verán lo difícil Que es eso Dígale a la persona Por ejemplo Dígale a cualquier persona Dígale a una persona Venga mire Vaya donde esta persona Y dígale que le perdona Dígale ¿Ve yo por qué? Si yo no he hecho nada malo Entonces Muchas veces hay personas A las que hay que decirles Con toda claridad Es que el que da el primer paso Es el que gana El que da el primer paso Está adelante Hay que dar el primer paso No espere a que el otro Del primer paso Hay una frase Muy latina Muy nuestra Que dice El acomedido Se gana lo que está escondido ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona Solicita Presta Está pronta Y dice Bueno, ¿qué se ofrece? Hay unos que le dicen Ah, regalado Regalada Porque eso es lo que se dice ¿No? Tan regalado Y tan regalada Pero puede que no Es un espíritu de servicio Es un espíritu de Esa persona le gusta Estar allí Estar para servir Le gusta Es un don Es un carisma Bendito sea Dios ¿Cómo es de doloroso Cuando uno dice ¿A quién sirve? ¿Quién ayuda? ¿A quién? Y nadie se mueve Eso es Pienso que eso es Una de las cosas Que más genera Letargo En todos los procesos sociales Que bella es la persona Que dice Aquí estoy Para lo que necesiten Digan ¿Sabes hacer esta cosa? No sé Pero si me explican Yo lo hago O sea Eso es el sentimiento Esa es la realidad Eso es lo que hay que hacer Ser los primeros No implica El querer ocupar Los primeros puestos El querer ocupar No, no, no Ser el primero Implica Tener la disponibilidad Tener la actitud Tener la apertura Correr el riesgo Es atreverse Precisamente Es estar disponible En la vida Necesitamos Esa disponibilidad Esa disponibilidad En todo sentido Por eso es importante Que usted Cuando usted comienza A pensar algo Demasiado 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 Usted ya se está Perdiendo la oportunidad De la espontaneidad De la naturalidad De hacer las cosas Con un sentimiento Porque le nace Es decir Hay cosas que ni siquiera Hay que pensarlas Cuando Sigamos hablando Del perdón Cuando Con muchas personas Yo les he dicho Hombre Alguien tiene que tomar La iniciativa del perdón Hágalo usted Pero ¿Cómo lo hago padre? Nada Cuando esté al lado De esa persona Usted simplemente acérquese Y dícale Me gustaría hablar contigo Pero tome la iniciativa Te he hecho algo malo Te he hecho sentir mal Si te he hecho sentir mal Te pido perdón Ya Sigue sencillo Aunque usted En su conciencia Crea que no tiene la culpa Pida Sea el primero Hombre Yo te quiero pedir perdón Si yo no te he herido O te he hecho algo malo En ese sentido Es desarmar al otro Porque a usted le sorprende Cuando alguien le aborda Con actitudes así tan bonitas Usted se desarma Y usted dice Hombre no, 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 no Discúlpame No, no, no Y si ha existido algo malo La otra persona inmediatamente Se ve obligada a superarla Porque se ve vencida Por el detalle De esa persona Que venciéndose a sí misma Se acercó A ser la primera En crear la concordia En buscar la armonía En preocuparse por ti Y en darte Y en darte simplemente El lugar de aquella persona A la que yo no quiero dejarla Que ella Esté mal Simplemente que esté mal O sea, eso no implica Que tú En un momento determinado Digas la verdad Hombre sí Me sentí mal Hombre sí Me sentí incómodo O incómoda Con esto Y bueno Discúlpame tú a mí también Porque tuve sentimientos negativos O sea Miren qué interesante Qué interesante es esa interacción Que resuelve Porque el que Toma la iniciativa Es para resolver O sea Qué duro es cuando se dilata todo Es decir Aquellas situaciones En las que la persona Dilata, dilata, dilata Pero llame hoy Pero hágalo hoy No, después No Qué interesante es resolver No deje que se le enrede el amor No deje que se le enrede la vida No deje que se le enrede el perdón No deje que se le enrede La comunicación Si lo tiene que hacer Hágalo Recuerden lo que Jesús le dijo a Judas Y que es muy cierto y aplicable Lo que tengas que hacer Hazlo pronto Lo que tengas que hacer Hazlo pronto Nuestro fundador decía No dejes para mañana Lo que tengas que hacer Ayer Decía él Es decir Lo que hay que hacer Hay que hacerlo ya Y sin pensarlo y meditarlo Hay que hacerlo Y tengo que tomar la decisión Lo hago Porque esto Que hago Tal vez hace la diferencia En nuestras vidas Querido amigo Y querida amiga Gracias por habernos acogido En tu casa Y en tu familia Que el Señor Siga bendiciendo Siempre tu hogar Y que él te acompañe Hasta un nuevo programa Dios los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video